Mis hermanos, hay muchas personas que utilizan los ensalmos y los resguardo como algo de protección espiritual. Y yo debo aclararles en este sentido el peligro de eso porque en nuestras culturas, de los países latinoamericanos, especialmente mi país, República Dominicana, incluyendo evidentemente Cuba, Brasil, donde se practica bastante brujería, y ahora Venezuela, que lamentablemente también ha caído en la desgracia de la brujería de una manera brutal. Miren, un salmo, ¿verdad? Es un cántico que se le hace al Señor. En este sentido, en el Antiguo Testamento hay 150 salmos, donde podemos contemplar salmos para alabanza al Señor, salmos de igual manera para pedirle misericordia al Señor. Cánticos que son muy hermosos. No estoy hablando de esa clase de salmos. Estoy hablando de los ensalmos que hacen los brujos para que usted pueda sanarse de algo. Me explico. Yo recuerdo una vez que me llevaron donde una señora mayor a ensalmar una niña, porque ya tenía empacho, le decimos en República Dominicana, a eso donde el niño, lamentablemente, puede que tenga una indigestión, puede que la leche le haya caído mal. Le dicen empacho, lo llevan donde esa persona. Recuerdo como ahora mismo, por una experiencia propia, que era una casa sucia, era una señora de más de 80 años, que parece que tenía la costumbre de hacer eso. Hablaba muy bajito, o sea, no se entendía lo que decía. Y por cierto, ellos no te van a decir qué es lo que dicen. Y te dice que debes llevarlo por tercera ocasión para que se le quite el empache. Pues mire qué sucede. Estuve hablando con una persona experta en el tema, porque ya quería yo hablarles a ustedes acerca de muchas inquietudes de la brujería. Y me dice que cada ensalmo que le hacen estos brujos es una consacración al demonio. Y es evidente, le digo por qué, ellos en esos tres días, en esas tres ocasiones, te están preparando para que tú o tu niño, perdón, se vaya llenando de esos enlaces, de esas ataduras que te van a dar. Y a la tercera vez es que se consagra al demonio y ellos entonces ya van a quedar marcados para toda la vida. El diablo, que el señor lo ate, te sana una cosa, pero posteriormente te ata de una forma que lamentablemente la gente no lo nota. Yo decía que, por ejemplo, en mi país hay muchos católicos. Católicos, sí, pero católicos que bastante de ellos creen en brujería, de los mismos católicos porque son ignorantes en ese tema, llevan los niños a estas personas supuestamente a hacerle los ensalmos, no se saben qué es lo que les rezan, por lo cual no saben qué es lo que les están diciendo. Yo en una ocasión trabajando en emergencia, me dicen, doctora, mire, este es mi papá que tiene lo que le dicen a la culebrilla, que es ericipela, que es una infección de un nervio en la pierna, ¿lo podemos ensalvar? Yo dije, si resulta, porque yo no sabía. Y si alguno de sus familiares me está viendo en este video, le pido perdón por ignorancia, pero a mí me daba igual porque yo no entendía el tema, pero ensalmarlo en ese sentido, llevarlo donde un curandero que no son gente de Dios, es un peligro para su cuerpo y para su alma. Miren, en cuanto al tema de la sanación física, hay dones del Espíritu Santo, hay personas que tienen el don de sanación física y emocional, y me consta porque conozco personas que Dios la usa bastante. Si usted quiere, realmente, investigue primero. Si usted consta que usted quiere que alguien le ore por sanación, investigue si esa persona es de comunión constante, si esa persona se confiesa, si esa persona es de misa constante, porque el testimonio de uno es el que debe dar a entender que yo le estoy sirviendo a Dios. Porque hay muchos brujos que dicen, Sí, es que esto es Dios me usa y son brujos. O sea, Dios no necesita ayuda. Usted no tiene que ir donde un brujo para que lo ayude. Al fin y al cabo, si estos supuestos curanderos le dijeran cómo es que hacen ellos estas prácticas, usted se daría cuenta que no tienen absolutamente nada de Dios. En cuanto al resguardo, también estuve yo investigando que hay ocasiones que ellos buscan una paloma, buscan excremento de paloma, utilizan esto como una forma de hacer estos bebedizos con excremento seco de paloma. Es una forma, me imagino que hay varias, pero esta es una de las que me estaban explicando para darle a beber a la gente los supuestos de resguardo. En cuanto a la palabra resguardo, usted está guardado por el Espíritu Santo. Usted está guardado por el Señor, su Creador. Por eso dice el Salmo 90, que yo estoy cubierto por las alas, ¿verdad? Cúbreme, Señor, con tus alas. Muy hermoso. ¿Qué sucede? Que el resguardo es guardarlo por segunda vez. Guardar, resguardar. Por esta ocasión, por el demonio, que el Señor lo ate. Después, vienen en la familia las divisiones, vienen las adicciones, vienen las depresiones, y no se sabe qué es que usted tiene dentro, en el estómago, la maldición que usted se tragó. Yo conocí un caso de un padre que llevó a su hija, a un brujo, la abuela, llevó al padre y a la hija donde el brujo, para que le diera un resguardo, porque eran su hijo preferido y su nieta preferida. Y el padre se volvió alcohólico y lujurioso, mujeriego. Todo lo que conseguía, por más que trabajaba, lo gastaba o lo gasta todavía en alcohol, que el Señor lo libere, y se volvió buscando mujeres. Se quedó solo, destruyó su familia. Y la hija murió joven, porque le dio una depresión tan grande que no hubo forma de recuperarse. Murió antes de los 40 años. Eso es algo personal que yo vi, donde yo noto que la gente se está dejando todavía llevar por esta clase de prácticas. Usted debe ser guardado por el Espíritu Santo. Usted debe ser guardado por la sangre de Cristo. Usted no tiene por qué buscar ayuda del diablo para que lo pueda a usted proteger. En cuanto a los ensalmos, mis hermanos, tampoco. Usted le pide al Señor que lo libere. Hay enfermedades que son espirituales también. Hay demonios de enfermedad que uno le hace la guerra con el Santo Rosario, con la comunión constante, con oración de liberación, con oración a San Miguel. Hay muchísimas formas. Porque el católico comprometido sabe que usted no puede buscar por fuera lo que usted tiene en su iglesia. Pero estoy aclarando esto porque aunque usted no use la brujería, hay otra persona que inocentemente usted dice, bueno, si usted piensa que le resulte, pues hágalo. Pero no. Esto es falta de misericordia en este sentido espiritual donde la persona va inocentemente a buscar una ayuda que lamentablemente no podrá obtener porque nosotros fuimos creados por Dios. y es Dios quien nos da a nosotros la sanidad. Recuerden que Jesucristo desde que vino al mundo todavía sigue liberando, sigue resucitando muertos, sigue liberando espíritus, sigue sanando. Es el mismo Jesucristo que debemos buscar. En cuanto al tema de la santería en el mismo tenor, si usted le va a pedir a un santo, entienda que el santo a usted no es el que se le va a conseguir, no es que le va a conceder lo que usted pide. Es Jesucristo porque todas las peticiones van a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los santos son esas personas que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, que amaron a Dios por encima de todas las cosas que se encuentran en la gloria y que nos pueden ayudar. Pero cuando usted va a buscar un supuesto santo para que le ayude con una deuda, eso no viene de Dios porque usted está queriendo forzar a un santo para que le resuelva algo que usted entiende que lamentablemente puede ser que esa deuda usted la adquirió de mala manera y eso no es lo que Dios quiere para usted. Me explico. Hay personas que no van a misa, que no se confiesan, que no le interesa a Jesucristo, pero tienen un santo específicamente para una petición. Eso es idolatría porque hay que buscar un catolicismo sano donde Jesucristo sea mi centro. Yo no puedo pretender que yo me voy a pasar toda la vida pidiendo cosas y donde el que me da cosas a mí no me interesa si es el mismo Dios. Entonces, tomemos conciencia en este sentido de que Dios quiere que tengamos una espiritualidad sana, no que estemos buscando todo el tiempo nuestra propia voluntad y peor aún, pensar que yo voy a dominar demonios como mucha gente lo piensa, utilizando la brujería. El Señor los bendiga y los guarda y le muestre su rostro y los salve.